Dame la villa y te pego una piña Dame la villa y te pego una piña Dame la villa y te pego una piña Hoy estoy con Brian Plom Hoy voy a hacer ¿Quieres una piña? Para los que no saben, una piña acá en Argentina es un golpe Pero también es esto que esta acá, esto es una piña Vamos a preguntar a la persona si quieren una piña o si quieren un golpe Que es lo mismo, lo dejo con el video así que vamos Hola plaz que tal No es ese No es ese ¿Vos sos Julián o no? ¿Vos sos Julián? No, no es Julián No, no puede ser ¿Vos queres una piña o no? ¿Que queres una piña vos? No, vos queres una piña Si sos vos, no lo podes ser No, no es Julián No, no, por qué sea ¿Vos queres una piña o no? Toma, 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 Toma Señor, ¿le hago una pregunta? ¿Le hago una pregunta? ¿Por qué se comió la novia de él? ¿Por qué se comió mi novia, señor? Usted Usted es su mujer ¿Cómo que no, señor? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren querer una niña, señor? No, mentira, es para un video, señor No me molé, no me molé No se enoje, señor, era una joda Se enoje una joda de la piña ¿Vos sos Marco? ¿Vos te chamulló mi hermano o no? ¿Vos te chamulló mi hermano a él? No ¿Querés una piña? ¿Querés una piña vos? ¿Querés una piña? No Es una joda ¿En el pelo? Sí, por el cuerpo ¿Vos te agarraste a Jacqueline? Yo soy gay No, no, no ¿Vos te agarraste a Jacqueline? Es una excusa Eso es mentira Es mentira No puede ser, agarraste a Jacqueline, es él ¿Tenés documento? ¿Vos te llamaste Manuel? Yo te doy una piña, tío Yo te doy una piña Te dame una piña Es una joda No, había una joda por un video No quiero ver un video Vivo en internet Porque la vista es una de las bandas Que se van a comer Tremendo como estaría Esto es Christian, boludo ¿Eso es como es mi novia? Si ¿Vos te agarraste a mi novia? Fuiste vos Fuiste vos la que estaba a la barra ¿Vos sos Christian? A ver, pará Oíste, tonto Es Christian Es de Youtube No cagaste la toma, no cago la toma, boludo Ya lo verdadero bueno Para tu funeral, guacho ¿Vos sos el salame ese? ¿Vos sos el salame? ¿Vos sos el que quiere la piña? Vení que es el, es el que quiere la piña ¿Vos querés la piña no? No, pará Ahí está la cámara ¿Son pelotudos ustedes o sea? No, es una joda ¿En serio? Tomá Te lo regalo ¿Vos sos el youtuber o no? ¿Vos sos el youtuber? Si ¿Vos sos el Manuel? ¿Vos sos el Manuel? ¿Vos sos el Manuel? ¿Vos te comiste la novia a veces? ¿Vos te comiste mi novia? ¿Te comiste la novia a veces? Si ¿Vos sos el Manuel? Soy el Manuel Encima recién dijo que se me pasó vos ¿Sos el Manuel? ¿Tenés documento? ¿Vos te comiste una novia? ¿Por qué te lo buscan ese? ¿Crees que te debo una piña? Si Es una joda No te cariérte de una joda para un video Yo no ¿Vos sos el Manuel o no? ¿Vos sos el Manuel? Si Si ¿Vos sos el Manuel? ¿De verdad? ¿Vos sos el Manuel? ¿Vos te comiste la hermana a él? ¿De verdad? ¿Decí la verdad? Te comiste la hermana ¿Decí la verdad? Te comiste la verdad a él ¿La hermana a él? Eh, dale una piña ¿Como una piña? ¿Quieres una piña vos? ¿Quieres una piña? ¿Te la doy yo? Te la doy yo No, a ver tío No la joda Dame la bici o te pego una piña 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 ¿Vos está? Si No, es una broma No, es una broma Es una broma Es una broma La fiesta a la cama La fiesta a la cama ¿Como me va a dar la bici? No, como no me va a dar la bici No, es una broma No, es una broma La mía también está ahí No se olvide de suscribir Y nada Vamos con los saludos Así que esto ha sido mi caso Bueno, los saludos para las personas de Twitter son para Malu-plaga Valeria-puente-19 Joseline-nav-2002 Jenny-plaga Y para Leo-plaga Y los saludos para las personas de Facebook son para Evelyn-Burbelo Guille-Gualtieri Ori-Márquez Cade-González Y para Natalie-Cuando Bueno, si te estás preguntando como hicieron estas personas para que le mande un saludo Lo único que tenés que hacer es dar RT a mi tweet fijado en Twitter O compartir mi videos en Facebook o en mi página de Facebook Bueno, plaza, hasta que viene el saludo, amigos Chau, chau 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 Chau